hola mi nombre es david argibay y soy asesor comercial en kia caetano móvil para los que no los conozcáis tenemos dos tiendas en madrid y una en ribas y hoy os vamos a presentar el kia en este caso en concreto tenemos un modelo tech con un motor de 1.400 turbo 140 caballos acompañado de una caja automática dft de doble embrague deportivo y sistemas de seguridad también no y y y y y y y ¡Suscríbete! El nuevo Kia Z, la tercera generación de este modelo, demuestra que el estilo y la conducción pueden ir de la mano. Con un diseño más deportivo y sistemas de seguridad punteros, el nuevo Kia Z es el vehículo perfecto para tener la seguridad de tu conducción bajo control. Para más información sobre el Z, acabado, precios y equipamientos, podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovicentro.es o de nuestro número de teléfono 915 338 501.